Ok, continuando con la lección anterior, bueno, este es lo que llevamos de nuestro modelo. Aquí hay algo bien interesante, vamos a duplicar estos que están aquí y vamos a hacer lo que son los brazos. Si se fijan, esta columna, pues bueno, ahorita no funciona, bueno, está los puros joints, sin ningún movimiento. Si nos vamos del lado de la vista right, vemos aquí que está ya el puesto, la forma del pie y demás. Obviamente que esto va a ir muy ligado a la forma de su modelo. En este caso yo no tengo modelo aquí, entonces estoy solamente haciendo el skinning, perdón, haciendo el rigging. Ok, vamos a hacer algo así, vamos a trabajar qué es el IK y el FK. ¿Cuál es el IK? El IK que estamos trabajando ahorita. El FK que estamos trabajando ahorita, pues es justamente esto, si yo muevo yo esta rodilla, pues pasa esto. Vamos a moverla de aquí, pasa esto. No se mueve, o sea, se mueve directamente el que está emparentado y sí tiene un movimiento, pero, está ligado, pero se está moviendo de esta manera. Tendríamos que hacer, si vamos a hacer un ciclo de caminado, tendríamos que mover cada uno de estos. El mejor ejemplo para verificar esto, este es el FK, este es el clásico FK. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un join aquí, y hago otro join acá, y hago otro join acá, lo que va a pasar, que es más o menos lo que tenemos aquí, es que si yo muevo este join, pues no se mueve nada, absolutamente nada este. Si yo muevo este join, se mueve estos dos, pero no se mueve este. Si se gira, pero no se mueve. Y si yo muevo este, se giran todos. Este es el FK. Y ahora, vamos a hacer un ICA. Va a ser exactamente, exactamente este. Este lo vamos a duplicar. Comando D. Ya está duplicado. Lo movemos. Ahí está. Y ahora sí, tenemos esta herramienta que tenemos aquí, Create ICA. Le damos clic. Nos vamos al origen. Y nos vamos al final. Y si se fijan, se hace de color naranja. Casi no se alcanza a ver, pero vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está. Ahí está. Está un poquito atorado esto. Ahí está. Gracias. Ahí está. Si se fijan, este es el FK y este es el ICA. Bueno, este FK, yo lo que voy a hacer es que si lo muevo, pareciera que no se está moviendo nada, pero sí se mueve. O sea, que no se está moviendo, que pareciera que se está moviendo muy similar a esto. Pero, ¿cuál es el detalle? Que aquí hay un detalle abismal, que se está moviendo la dirección y el traslado de este, que está aquí en medio. Cosa diferente que pasa acá. ¿Qué pasa si yo muevo este? Pues se maneja como un FK, porque el ICA está aquí. ¿Qué pasa si yo muevo esto? Se mueven todos. Entonces, aquí el que está dirigiendo, el que está controlando es este. Y el que está dirigiendo el movimiento es este. Entonces, si yo lo muevo, pero ojo, si yo muevo el join, funciona como un FK. Pero si yo muevo este que se ha generado, que se llama ICA Handle, se va a mover todo. Entonces, se hizo un tercer elemento, bueno, se hizo un cuarto elemento, que es este ICA Handle. Que a este le vamos a cambiar el nombre. Ok, ya que lo tenemos ahí, vamos a borrar estos dos. Vamos a este. Vamos a borrarlos acá. Ya están borrados, ya no tengo nada en el upliner de ellos. A ver si me voy para acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ICA de este a este. Entonces, vamos a darle clic. Agarro el origen, agarro el final. Ya está hecho el ICA, si se fijan, ya está mi dirección. Y me hizo el ICA Handle. Ahora sí, con la tecla W voy a moverlo. Y pasa esto. ¿Por qué no se está yendo hacia atrás? Pues justamente por la curvatura. O mejor dicho, por la... Por esta vuelta que yo le hice aquí. ¿Verdad? Vamos a quitar todo el Tittle Grid. Que se alcance a ver. Por esta curvatura que yo le hago a la rodilla. Por eso, me hace esa dirección. Entonces, vamos a hacer clic acá. Si yo lo hubiera hecho recto, entonces no entendería hacia dónde quiero que sea el movimiento. Entonces, por ejemplo. Si yo hago esto. Vamos a hacer un Snack to Grid. En este caso no está el Grid marcado. Vamos a abrirlo. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer acá. Y vamos a hacer acá. Si yo genero un ICA acá. Uno va a entender hacia dónde es la dirección. O puede haber errores. Por ejemplo, aquí vamos a este. Entonces, no va a medio entender cómo quiero el movimiento. Puede cometer algún error. En este caso sí funcionó. Pero bueno, sí puede llegar a cometer algún error en cuanto a la dirección de los Joints. Bueno, ya que borramos esta parte. Bueno, ya podemos ver que el ICA hace ese movimiento. Se controla por el ICA Handle. Así de una manera muy sencilla. Y listo. Ok. ¿Qué pasa con la parte de aquí abajo? Aquí vamos a trabajar dos ICA diferentes. Vamos a trabajar el ICA que va desde aquí hasta acá. Ahí está. Y vamos a trabajar otro ICA. Así ya está listo. Que es este que está aquí. Y ahora vamos a trabajar otro ICA que va de aquí hacia acá. Listo. Y tenemos el tercer ICA. Ok. Tenemos estos tres ICAs. ¿Qué va a pasar con este? Pues muy sencillo. Va a controlar esto. ¿Y qué va a pasar con este tercero? Va a controlar esto. ¿De acuerdo? Entonces, este como se encuentra en la parte de afuera. Puede verse así. Ok. Entonces, ¿qué está pasando cuando nosotros vamos a trabajar el 1? Pues que voy a hacer esto. Cuando del paso. Vamos a trabajar así. Vamos a moverlo así. Da el paso. Cuando este dé el paso aquí. Podemos hacer esto. Y podemos hacer ahí una pose media sexy de nuestro... ¿No? Entonces, ahí está ya. Puede estar recargado en la pared. Y obviamente, este también lo podemos hacer ahí recargado. Y queda así. Entonces, ya se va viendo de una manera muy bonita. Ok. Vamos a ponerlo en su posición. Y listo. Aquí hay algo bien interesante. Si se fijan, todos estos... Hay un tema muy interesante que... Muy importante que tenemos que abordar. Que es la dirección de los joints. La dirección de los joints y... Su posición en cero. Aquí, por ejemplo. Estos están casi en cero. Excepto este que está aquí. Que es 1.7. Este 2.3. Este está en 1.064 en el Y. Y así sucesivamente. Este tiene todavía. Entonces, estos ceros nos van a causar algunos conflictos más adelante. Entonces, vamos a trabajar algo aquí. Vamos a seleccionar este joint. Hay dos formas de hacerlo. Hay un truco que podemos hacer directamente sobre el Node Editor. Que es aquí en Windows. Node Editor. Y si se fijan, aquí está más o menos como está. Vamos a limpiar este Node Editor. Vamos a seleccionar este joint que está acá. Lo vamos a agregar acá. Aquí tenemos varias opciones. Y vamos a trabajar sobre algo que se llama The Metrics. Que es esta parte de... Esta parte que está aquí. Entonces, una forma que yo particularmente me causa un poquito de estrés porque luego no me sale. Pues es simplemente agarrar la Matrix aquí. Clic sostenido. Jalamos. Lo pongo acá. Me dice aquí una opción. Pongo otro. Me pone que en este caso yo voy a escoger uno que se llama... Offset Parent Matrix. Ahí está el Offset Parent Matrix. Y cuando ya tengo el Offset Parent Matrix, se supone que aquí si yo lo tomo y lo elimino, vamos a tomar otra vez este joint. Si ya se fijaron cómo se movió. Está aquí. Vamos a moverlo en cero. Vamos a moverlo en cero. Y en teoría este joint ya está. ¿Vale? Si fijan, su cero se encuentra aquí. El detalle es que me lo giro. ¿De acuerdo? Entonces, no tengamos miedo al giro. Vamos a ponerlo hacia acá. Ahí está. Una rotación en... Una rotación en 90. Por aquí, 90 exactos. Ahí está. Vamos a verificar cómo quedó el lado right. Quedó exactamente igual. Pero aquí hay un detalle que ya logramos que aquí, en esta posición, todo esté en cero, excepto el de TrashLate. Ok. La otra opción que ya tengo ahí. Me voy al Attribute Editor. Vamos a buscar el que se llama... LepHip. No. Aquí está. Tengo el Offset Parent Matrix, que es exactamente lo mismo. Le doy clic. Y si se fijan, tengo un TrashLate en esto. Y tengo una rotación en 90. Voy a copiar esta rotación. Perdón. Voy a copiar esta rotación. Voy a copiar... Voy a pegarla aquí. Voy a dar Enter. Ya me lo volteo. Y aquí le voy a poner cero. Bueno, vamos a hacer otra rotación por acá. Que en este caso sería menos 90. Voy a ponerle aquí en cero. Vamos a ver qué pasa si ponemos todo en cero. Que es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Aquí ya está en cero, cero, cero. Y se fijan. Ya está en su posición. Ya está todo en ceros. Me voy a usar el Channel Box. Aquí ya está todo en ceros. Verificamos la vista del Right. Y ya se encuentra todo en cero. Ok, vamos a verificar este. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo con este. Pero ya sea que lo hagamos de manera manual. Que es como un poquito tardado. ¿Cuál es la manera manual? Vamos a cerrar el Node Editor. Voy a copiar aquí. Voy a pegar acá. Aquí está en ceros. Este voy a copiarlo. Si se fijan, ese es TrashLate. Lo voy a pegar. Todos los demás los voy a dejar igual. Ahí está. Si se fijan, se movió un poco. Aquí lo voy a mover en cero. Aquí lo voy a poner en cero. Y regresa a su estado original en el punto cero. ¿Qué está pasando con este Join? Que ya se encuentra en ceros. Entonces, sucesivamente, tengo que hacerlo todo. Con todos los Joins. Poco a poco. Esta es una opción. Y la otra opción es que seleccionamos el Join. En este caso hay que verificar que sea el Join. Y no el IK Handle. Que en este caso es este. Este, que es el Ball. ¿No? Que es este que está aquí. Ahí está. Me voy a Windows. Node Editor. Puedo yo aquí de Heap. Ya vieron que es Leg. El Heap. Bueno, este lo vamos a borrar. Pero no lo vamos a borrar con click y luego delete. Porque si no, borraríamos el completamente. Todo lo que se encuentra en el Loveliner. Y todo lo que se encuentra en nuestro Viewport. Borrarlo del Node Editor. Simplemente es quitarlo de aquí. Que sería con este botoncito. Que es como una estrellita. Que lo limpia. Seleccionamos nuestro Join que vamos a trabajar. Que en este caso es... El Ball. Este. Está aquí. Le ponemos aquí más. Perdón. Aquí le ponemos más. O por eso es de este lado. Porque creo que el teclado no me deja ver. Aquí donde dice más. Ya está Foot El Ball. Que es Foot El Ball. Que justamente es este que está indicado. Este vamos a moverlo un poquito para aquí. Para que puedan ver. Ahí está. Entonces el Foot El Ball. Le doy doble click aquí. Para abrir estos parámetros. Vamos a movernos con Alt en el Node Editor. Aquí tengo el Matrix. Le doy click sostenido. Suelto. Other. Y aquí vamos a buscar uno que se llama. Offset Parent Matrix. Ya me lo movió. Ya vieron que ya me lo movió. Aquí. Ay. Me lo movió a un lugar interesante. Bueno. Vamos a ponerle aquí. Click. A este. Rompemos esa liga. Esa liga. Cerramos este. Nos vamos al Channel Box. Seleccionamos nuestro. Ahí. Ahí está. Seleccionamos nuestro objeto. Y entonces aquí podemos ponerle cero. 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 Aquí en este caso no tenemos rotación. Ahí está. Cero. Y queda exactamente como lo habíamos nosotros hecho desde un inicio. ¿Cuáles son sus atributos? Le doy click aquí. Si se fijan. Aquí está el IK Handle. Que es este acá. Pero estamos trabajando sobre el Foot y el Ball. Que ya está completamente en ceros. Entonces de esa manera pueden ir ustedes trabajando. Acuérdate. Aquí hay algo interesante. Cuando nosotros estamos trabajando el emparentado. ¿Qué tenemos que nosotros entender? Cuando estamos trabajando el emparentado. Este domina a este. Este domina a este. Y así sucesivamente. Si este es su cero. Este se encuentra en cero. ¿Qué quiere decir? Si yo muevo este. Si se fijan aquí el Thresh Lay lo tengo en X en 2.74. Este va a seguir en cero. Porque esta es su posición frente a esta posición. ¿De acuerdo? Porque está dentro de... Este se encuentra dentro del mundo de este. Ok. Este cuando yo lo regrese en cero. Pues va a regresar a su posición. Ok. Hasta aquí vamos a pararle.